La Puebla está de moda y el campo de Cartagena también lo está. Esta feria es muy especial, más especial aún que las anteriores. Primero porque es el fruto de trabajo de un equipo que parte desde los colectivos vecinales y un trabajo en común con la Junta Vecinal de la Puebla, presidida por Juan Manuel Ayaso, que nos acompaña esta mañana. El segundo por el aumento de esos días en los que se va a desarrollar la feria, que pasa de uno a cuatro días debido a la demanda de los colectivos para su participación, porque querían tener un hueco en esta feria y así lo ha hecho posible la organización. Una edición que se lleva preparando durante muchos meses, que cuenta con la participación de establecimientos hosteleros con la primera ruta de la etapa de la patata. Cabe destacar la ayuda incondicional de personas importantes en el ámbito social y cultural como don José Sánchez Conesa y don Tomás Martínez Pagán, sabedores y conocedores de las virtudes de nuestra comarca y los mejores embajadores para poner siempre en valor el gran potencial que tiene Cartagena, o mejor dicho, la gran Cartagena. Desde el Ayuntamiento, con la Concejalía de Turismo, la Concejalía de Agricultura, con don José Ramón Yorca, la Concejalía de Distrito, con el concejal Álvaro Valdés, la Concejalía de Comercio, con, como he dicho, nuestra concejal Belén Romero, y la Concejalía de Decentralización, en la que tengo yo misma competencia, hemos apoyado desde el primer momento esta iniciativa para dar un impulso a la zona. Este año hemos ampliado la fiesta de la patata de un día, de ser solamente el domingo, a cuatro días, abarcando mucho más actos y haciendo o intentando que la fiesta sea cada año un poco más importante. Como primera novedad, tenemos esta noche una charla, una charla que nos va a dar uno de los cronistas oficiales de Cartagena, José Sánchez Conesa, que nos va a hablar de la fiesta de la patata y otras fiestas tradicionales de la Puebla. Una charla a la que estáis todos invitados y que va a tener lugar esta noche a las nueve y media allí en la Puebla. El viernes tenemos como pistoletazo de salida la primera ruta de la tapa, de la patata, como ha anunciado Paqui, que se va a celebrar durante diez días. Y por la tarde vamos a tener un acto de los más importantes, que es la inauguración que estamos preparando del monumento a la patata. Un monumento que queremos que sea un símbolo en la Puebla y que es más que merecido para todos nuestros agricultores. Desde la comisión de fiestas y desde la asociación de vecinos de la Puebla queremos agradecer al ayuntamiento por su predisposición en ayudarnos en este hito importante, que es tener un monumento a la patata en nuestro pueblo. Lo vamos a inaugurar el próximo viernes a las nueve y media en la plaza de don Juan López. A continuación de la inauguración del monumento tendremos una gala, la gala inicial de las fiestas, con la coordinación de las Cortes de Honor, con el pregón de las fiestas y con el nombramiento este año por primera vez del premio Embajador de las Fiestas de la Patata, que queremos consolidar todos los años y que este año va a ser el primer premio que se va a entregar de Embajador de las Fiestas de la Patata. El sábado también tenemos varias novedades. Este año hemos intentado que se involucren todos los colectivos sociales del pueblo y hemos preparado un concurso de dibujo infantil para los niños y un concurso de cocina MasterChef para que se involucren amas de casa, hombres, mujeres, todo el que quiera cocinar y cuyo requisito evidentemente es que se haga ese plato con patata de la Puebla. Va a ser una jornada muy divertida y a la que también os invitamos a todos a que nos acompañéis. Va a ser el sábado por la mañana a partir de las 12 en el Salón Parroquial de la Puebla. Y luego ya llegamos al domingo, al gran día nuestro de la patata, en el que vamos a disfrutar, como todos los años, de muchas actividades durante todo el día. Empezaremos con la venta de patatas directamente del campo al consumidor, va a haber un mercadillo tradicional, va a haber una Masterclass especial este año que también es una novedad. Y luego a las 11 de la mañana tendremos el importante acto, como creo yo que es, de la exposición de variedades de patatas del campo de Cartagena. Todo el que la ve cada año se queda sorprendido de la variedad de patatas que están consiguiendo nuestros agricultores y que, gracias a eso, evidentemente han situado a esta zona del campo de Cartagena como de las más importantes productoras a nivel nacional. Después de la exposición tendrá lugar el concurso de lanzamiento de patatas a la olla, también creo que tiene su importancia, todo el mundo está esperando que llegue también ese día, celebraremos el concurso infantil y luego el concurso de los mayores y terminaremos el día como se hace de la mejor forma posible, degustando patatas. Vamos a tener una tortilla de patatas gigante, patatas cocidas, asadas, fritas, bueno, un sinfín de patatas para que todo el mundo se vaya con buen sabor de boca y para conseguir que el día de la patata siga siendo un día importante en el pueblo y que se conozca en todo el término municipal. Simplemente decir que desde el Ayuntamiento apoyamos a esta fiesta, sin lugar a dudas, para conseguir también uno de los propósitos que estamos buscando, que es la declaración de interés turístico regional. Uno de los objetivos que pretendíamos era aumentar el número de días, el número de actividades para potenciar aún más esa petición, y conseguir a la mayor brevedad posible esa declaración, que impulse aún más si cabe esta fiesta. Agradecer también el trabajo de la Comisión de Fiestas, de la Asociación de Vecinos y demás colectivos que se han implicado este año en la realización de la decimoquinta edición y esperemos que sea un punto de comienzo para en futuras direcciones seguir ampliando el número de actividades. Desde el 31 de mayo hasta el 9 de junio, 11 locales de hostelería de La Puebla, La Parecida, Los Camachos, Torre Pacheco y Los Alcázares, pues se unen para ofrecer la mejor patata, diferentes variedades en los platos que nos van a presentar y nos van a proponer. Hay 50 variedades de patata que cada año se investigan y nuevas variedades que salen y más resistentes, como bien ha comentado el compañero, pues tenemos un sinfín y la comarca de Cartagena es una de las zonas productoras cultivando un tercio de la patata en La Puebla, otro tercio en El Algar y el resto en las demás áreas. En esta ruta podremos descubrir, pues, por supuesto, pues a diferentes familias de la patata, pues dejándonos ahí y resaltando, pues la de patata de, por ejemplo, la de carne amarilla o la de carne blanca, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, también desde el Ayuntamiento de Cartagena, desde el Gobierno apoyamos firmemente a los agricultores del campo de Cartagena, especialmente a la campaña de la patata temprana y la primera en cosecharse en España. La llegada de la patata de otros mercados es un desafío que enfrenta nuestra producción local. La alcaldesa ha pronunciado, pues, medidas para apoyar a nuestros agricultores, estamos con ellos, incluyendo en defensa de este producto en ferias, en instalación, incluido un monumento en la plaza de Juan López Gambín, ¿no? En homenaje, pues, a ese cultivo de la patata. Y me queda hacer algo muy importante, que es hacer un llamamiento a los consumidores para que apoyen la economía local comprando productos del campo de Cartagena. Optar por la patata no solo garantiza, sino la mejor calidad y la frescura, sino que también, pues, respalda ese esfuerzo y esa dedicación de nuestros agricultores, fortaleciendo así la economía de nuestro municipio. Apoyar la comunidad es apoyar nuestra patata y apoyar el campo de Cartagena. Esta primera ruta de la patata, pues, no solo es una celebración gastronómica, sino que también es un reconocimiento arduo, pues, como llevo diciendo, es a los agricultores y un impulso a lo que hemos hablado de la economía local. Pedirles que disfruten mucho de los exquisitos platos preparados por nuestros locales, de hostelería, que aprendan un poquito más de este valioso producto que es tan fundamental en nuestra alimentación, en nuestra cultura y en nuestra tradición. Le esperamos a todos para que celebren esta riqueza y esta diversidad de patatas en los locales y en la puebla. Os esperamos por los bares. Muchas gracias.